Toma 6, vamos con el vino Mora Negra, acción, en injerencia para todos en nuestra sección observatorio gastronómico haciendo especial mención de la bodega que tiene el restaurante Acapela, aquí en Caracas, un restaurante de orden mundial, estamos acompañados del gerente general del restaurante y disfrutando de esta extraordinaria cava, vamos a probar a continuación un vino muy especial que el señor Walter Peña nos va a describir y luego Alejandro Nieves va a complementar estos comentarios, adelante Walter Claro amigos, es que vamos a deducir ahorita es un vino argentino, famoso Mora Negra y el señor de acá, bueno ya lo está sirviendo, así es, bueno este vino Mora Negra es el primer vino premium de San Juan en Argentina y está compuesto por uvas Malpé y Bonarda, proveniente de los viñedos de dicha región, que es uno de los vinos más importantes de Argentina. Salud bueno por Argentina, gracias por esta producción que hace posible probar esto aquí en el restaurante Acapela. Realmente extraordinario y queremos felicitar al restaurante Acapela porque tiene esta gran variedad de vinos en este extraordinario lugar, es una de las secciones especiales del restaurante, quiero que nos hable de esta sección especial, como podemos disfrutarla, cualquier persona que venga de cualquier lugar del mundo puede disfrutar esta sección del restaurante entiendo que además aquí podemos almorzar o cenar rodeado de esta extraordinaria bodega. Bueno si, esta bodega pues tiene una mesa central de 10 comensales y los acompaña con los vinos portugueses, italianos, franceses, españoles, argentinos, chilenos... Como es el caso de este extraordinario vino, de verdad que es muy apreciado y habla mucho de la selección que hace especialmente el restaurante Acapela y el cuidado que toma en la selección de vino para acompañar su extraordinaria canta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!